Minutos después de las 10 horas se registró un choque entre un camión de transporte de personal y un carro tanque que contenía isobutano en el boulevard Etileno 21 justo en el cruce del ferrocarril. Por lo que de inmediato se activaron las alarmas de las empresas asentadas en la zona industrial del sur de Veracruz, pues había que atender la emergencia. Los primeros en llegar fueron los brigadistas del consorcio Braskem e IDESA, quienes se enfocaron en rescatar a las personas lesionadas y comenzar con la evacuación. Anunciar a los poblados cercanos que hubo un evento y buscar que los niños, ancianos y la gente que vive en los lugares sean localizados en un lugar seguro, pero adicional también el personal de Braskem, si ustedes escucharon ya la alerta, ya el personal administrativo de Braskem se movió a un punto seguro. Posteriormente arribaron al sitio más brigadistas de las empresas que integran el Comité Local de Ayuda Mutua, quienes apoyaron en estas acciones y se coordinaron para tratar de controlar la fuga de isobutano que se generó tras el choque. Cuatro bomberos ingresaron a la zona de riesgo con equipo especial para cerrar las válvulas. Hasta ese momento, el saldo era de 10 personas lesionadas. Pueden ver ustedes a una persona que sí va lastimada y va lastimada y bueno, pues el evento. Pueden ustedes ver que ya hay más gente lista para actuar. Afortunadamente hoy ya tenemos damas también en las cuadrillas de rescate. Al final todo se trató de un simulacro nivel 3 organizado por el CLAM y sus empresas socias, ejercicio que duró aproximadamente 50 minutos. Se realizó con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta de los cuerpos de emergencia, señaló el presidente del Comité Directivo, Claudio Velasco Martel. Yo conté 29 minutos, 13 o 14 en la llegada. Hay una persona que está monitoreando los tiempos y precisamente después de esta práctica se reúnen todas las empresas y platican de los aciertos que tuvimos y probablemente algunas cosas que hay que corregir. Participaron cerca de 100 brigadistas, 8 unidades de rescate y habitantes de la comunidad de Nahualapa, cercana al complejo petroquímico. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.